Amigos del Corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las malas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Con la vientre marea Amigos Con todo lo que sea Amigos del Corazón Quiero que encuentres conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del Corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no estarán los amigos Amigos del Corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Con la vientre marea Amigos Con todo lo que sea Amigos Amigos del Corazón Quiero que cuentes conmigo Amigo, ¿a dónde vas te sigo? Nosotros somos amigos Amigos del Corazón Y si tienes un rodeado Te llena de pena Siempre estarán tus amigos Amigos del Corazón Para ayudar a que te sientas Y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos Hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Con la vientre marea Amigos Con todo lo que sea Amigos Amigos del Corazón Quiero que cuentes conmigo A dónde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del Corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Siempre estarán tus amigos Amigos del Corazón Para ayudar a que te sientas Mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy